¿Qué te dimos? ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué no? No sabes. Marroca, Marroca, Marroca. Ya, ya está acá, ya vengo, ven, ven, ya está acá. Está acá todo lo que tenga. Hay una orden de atención. Está acá, ya está acá. Está acá, ya está acá. Aquí está como anteguarda. ¿Tiene como anteguarda? Sí, mi mano. ¿Ya? ¿Hay una resolución? Ya me he hecho. Dale, no, si, dale una copa. Dale, dale. Y para que hagas en él. ¿No puede ir? ¿Qué? Dale. Dale. Acá, no está en el celular. Acá está en el celular. Su arma particular, su arma particular. Claro. No hay servicio. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo. Pusión de una oficina, por favor. Son de oficina. Son de oficina. Aquí no es Manco. Super Armanco. Manco. Super Armanco. Ok. Super Armanco. La dos, fuera. ¡Banco! ¿Ya van a los usuarios? Manco. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y ese pa, pa, pa. No, no.